Luego de que hace algunos días circuló la información de que no se descarta o no se descartaba la posibilidad de que se aplicara el hoy no circula en Querétaro en la zona metropolitana, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcos del Prete III, negó que en el estado de Querétaro se contemple esa posibilidad. Vecinos de Jurica pidieron al gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua sustituir el drenaje en esta zona. Está colapsado, dijeron, y ha generado una serie de problemas en el drenaje sanitario, toda vez que la antigüedad ha provocado el retorno de aguas negras al interior de los domicilios en esta zona residencial de Jurica. El alcalde capitalino Luis Nava anunció que dentro de la cuarta convocatoria del programa de dignificación de condominios, se beneficiará a 194 condominios con una inversión de 78.5 millones de pesos en diversas acciones de rehabilitación en la capital queretana. El presidente municipal de Querétaro Luis Nava informó que como parte de las peticiones de los vecinos de Jurica para mejorar el drenaje sanitario se invertirán en esta zona, servicios también, además. Además, a través de la Comisión Estatal del Agua serán intervenciones correspondientes para atender las fallas del drenaje en la zona de Jurica. Querétaro 24.7 Noticias. ¡Gracias!